Este es el nuevo programa con el que Nacho Lozano vuelve a la televisión. En medio de los anuncios y cambios de Telemundo en su plantilla, uno de sus profesionales, Nacho Lozano, dio a conocer su salida del canal voluntariamente. Una nueva oferta laboral de la que considera su casa en términos profesionales, Imagen Televisión México le ofrecía una oportunidad única para presentar uno de los programas mañaneros de más éxito en el país. De momento se conocía de su regreso, pero ahora el conductor ha dado más detalles de este retorno tan esperado por su público querido. Estoy de regreso, expresó emocionado en la publicidad de lo que va a ser su nueva aventura televisiva. De ingenio afilado como un sable, poseedor de un carisma que irradia confianza, de mente dinámica y poco convencional, y reconocido por los principales líderes del mundo, bueno se dice de Pisa y Corre con Nacho Lozano, muy pronto en Imagen Televisión, dice el nuevo video de presentación de lo que será su nuevo show. Uno de los espacios estrella del canal, al que regresa para traer la novedad más informativa, en clave de humor, ironía y diversión, esa con la que Nacho Lozano siempre ha conquistado el gran público. Después de unos años de gran éxito en la televisión hispana de los Estados Unidos, el presentador regresa a su tierra y a esa televisión, donde arrancó su carrera como presentador y editorialista de noticias. Los mensajes de cariño de su público y excompañeros de Telemundo no se hicieron esperar en los comentarios. Éxito te quiero, le expresó Adamari. Te quiero mucho, campeón, le añadió Chiqui Baby. DCP se emitirá con Nacho Lozano de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9, por Imagen Televisión. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias!